Buenos días, mi estudiante de séptimo, octavo, noveno y décimo grado. Vamos a aprendernos en la flauta dulce la escala de do mayor. Con la mano izquierda se tapa con el dedo pulgar el orificio de atrás, índice, corazón y anular. El meñique de la mano izquierda no toca ningún orificio. La mano derecha, pulgar atrás, índice, corazón, anular y índice. Y comenzamos así, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y ahora bajamos. Si practicas 20 minutos diarios mínimo, al cabo de una semana te lo vas a aprender. Si quieres practicar más de 20 minutos diarios, excelente. Y al cabo de una semana lo vas a tocar en esta forma. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!